El ganar siempre da esa confianza para seguir trabajando. Nosotros seguimos pensando en hacer nuestras cosas y ahora tenemos otra linda oportunidad ante otro gran rival. Sabemos lo que representa Argentina, los jugadores que tiene, cualquiera que venga a integrar a esta selección son jugadores de alto nivel. Entonces nosotros queremos afrontar este partido como siempre lo hacemos, con esa responsabilidad, esas ganas y aprovechar todos estos días para seguir buscando ese gran objetivo que al final es Qatar. Tenemos esas ganas, esa ilusión, ese compromiso y ya empezamos a enfocarnos sobre esto y esperamos al final de un camino largo y arduo que podamos culminarlo. A ver, yo creo que esa confianza que se ha dado siempre, hacer algo diferente no creo que se haga, pero el profe viene también a aprovechar de su oportunidad. La verdad que nos hemos sentido muy bien con él, trabajando de muy buena manera, de seguir aprovechando todos estos espacios que tenemos, seguir mejorando en cada lugar del terreno de juego y eso se vio contra Venezuela. No hay mucho tiempo para celebrar. Tenemos que pensar en nuestro siguiente rival. Va a ser un partido muy complicado. Sabemos de las capacidades que tienen. Nosotros tratamos de hacer un partido muy inteligente. Cada uno de nosotros, independientemente del cuerpo técnico que llegue, es nuestro trabajo. Hay que tratar de hacerlo de la mejor manera. Sabe la responsabilidad que tenemos. Creo que todos nosotros lo sabemos y por eso afrontamos cada partido de esa manera. La actitud que el equipo tuvo durante los 90 minutos. Creo que eso fue muy importante para revertir el marcador. Bueno, sí, creo que se va un lindo partido. Ya palpitándolo, ya yo creo que estamos metidos en todo lo que fue Venezuela. Ya enseguida cambiamos el chile para lo que es el partido frente a Argentina. Y bueno, esperemos hacer un gran juego y que podamos conseguir la victoria. Bueno, yo creo que siempre y cuando hagamos lo que se está trabajando, lo que el profe quiere, tenemos mucha inteligencia, mucha tranquilidad. Y bueno, tratamos de encontrarlo. Y bueno, sabemos que Argentina tiene jugadores también importante. Y también está aprendiendo por un buen momento. Y bueno, esperemos que sea un lindo partido y que ojalá podamos ganar. Esa es la idea que el profe no trabajó durante la semana. Se sigue con ese chile. Esperemos que las cosas no puedan salir de la mejor manera y que bueno, el día del partido todo pueda fluir. Sí, sí, muy cómodo. Yo creo que Mateo es un jugador que me ayuda mucho a veces que tengo la posibilidad o que he tenido la posibilidad de jugar acá con él. Ya lo conozco hace tiempo, también tuvimos un tiempo en Tolima. Y bueno, trato de aprovecharlo de sus virtudes y sus condiciones. Y bueno, creo que es un jugador que riemos bien en el juego y que por ahí da mucho manejo. Entonces, creo que cada vez que me toque el jugador con él siempre voy a apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!